Ramón Celis El Patronato del Centro Histórico de Mérida se ha propuesto combatir el ruido enfermizo que ocasionan los establecimientos de entretenimiento y comercios de esta zona con un nuevo reglamento municipal que está en su fase de aprobación por el Cabildo, una campaña de concientización entre los empresarios que ocasionan la contaminación auditiva y el uso de tecnologías que generan las universidades locales y extranjeras. Esta iniciativa del Patronato, según informó su presidente Enrique Ancona Teigel, es el primero de una serie de foros de análisis de problemas que afectan al centro histórico con el fin de hallar soluciones y convertir a Mérida en una ciudad inteligente. El primer foro centrado sobre el ruido inició y concluye mañana en el Salón del Consejo Universitario de la Universidad Autónoma de Yucatán y participan especialistas de varias dependencias federales, estatales y municipales y las universidades marista, modelo, la OAD y el Tecnológico de Mérida. Joaquín Chagamal. Mayor información mañana en Diario de Yucatán.